Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, Él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, Hijos, ¿Qué difícil es entrar en el reino de Dios? Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, al iniciar este nuevo día, queremos invocar tu presencia, pédate que guíes nuestros pasos y que en este momento precioso de oración y de encuentro con tu palabra, abra nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Ayúdanos a soltar todo aquello que nos ata o nos hace dependientes de las personas o las cosas. Que iluminados por tu gracia, podamos librarnos y lanzarnos a emprender de nuevo el camino. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, si hiciéramos un repaso de los mandamientos, ¿cómo vamos en ese cumplimiento de los mandamientos? Pues, a lo mejor podemos ir bien, como aquel muchacho. Aquel muchacho estaba cumpliendo todos los mandamientos de Dios, pero ha cumplido todo lo que Jesús le pide, pero su alma se inquieta más, su alma sigue quebrada, porque, pues, siente que hay algo que le falta dar, que le falta hacer. Y, a veces, queridos hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero, más sin embargo, queremos que alguien nos lo resalte, ¿no? Alguien nos lo confirme. Incluso, ¿cuántas veces nos pasa, verdad? Que quiero hacer algo, y lo consulto, pregunto qué me sugieren, y lo que me sugieren es lo que yo ya pensé. Yo ya lo había pensado, pero usted me reafirma lo que tengo que hacer. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús, seguramente, aquel muchacho era consciente de lo que tiene y estaba muy aferrado, muy apegado a ello. Y probablemente, pues, en algunos momentos podría quizás desprenderse de sus cosas, seguramente lo hacía, pero darlo todo era para él como lo más difícil. Y por eso la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aparentemente, el sujeto de este contexto es una persona de mucha fe, como nosotros, que rezamos, que vamos a misa, que, pues, cumplimos a cabalidad con dificultades, pero lo cumplimos, cumplimos los mandamientos. Sabe que la eternidad no se compra. Ese muchacho sabe eso, es consciente. Así hay mucha gente en la sociedad. Celebrábamos ayer, perdón, el día sábado, la vida de un gran santo, ¿no? Y la reseña de ese santo era atacar, luchar por la simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía es que para que usted me bautizara al niño cuando yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera, yo le pago lo que usted me pida. Y es más, yo le arreglo el techo de la iglesia si usted me hace el bautizo allá en la posada. Eso era simonía y es luchar contra eso. Y así hay muchos hermanos hoy que quieren resolver los sacramentos, resolver, ¿verdad? justificar con dinero. Padre, mire, ¿cuánto es? Dígame y denle la comunión al niño. Porque yo no quiero que el niño estudie dos años. Yo no quiero que el niño haga ese tiempo de catecismo. ¿Cuánto es? Dígame, lo que usted necesite yo se lo doy. Y incluso, fíjese, yo recuerdo de seminarista una señora me decía, Padre, yo tengo un lorito en mi casa y sabe que me dijeron que para que el lorito hablara había que darle vino consagrado. Usted no me puede conseguir un poquito. Entonces, imagínese eso, yo le doy lo que sea, ayúdeme. Y voy y le comento a mi párroco, no para que me dé el vino consagrado, sino hasta donde hemos llegado, la falta de fe. Y mi párroco, pues, obviamente me daba, ¿verdad?, algunas indicaciones para darle a esa persona. Pero así vive el mundo, el mundo quiere pagar. Es que con dinero queremos resolver todo. Y miren ustedes, el cielo no se compra con dinero, se compra a fuerza de bien, ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados, cumpliendo los mandamientos, sí, rezando el rosario todos los días como lo hace, pero ayudando a los demás. Dice Jesús, vendiendo lo que tienes y sígueme. ¿No? Y no le estoy diciendo como hacen muchos pastores, ¿no?, o impostores. Pues eso lo dice el Señor en el Evangelio, entonces ustedes tienen que darme lo que tienen. Veían, este es un pastor que decía que soñaba con que Dios le había iluminado que él tenía que tener un Ferrari, un carro último modelo. ¿Está bien? No le estoy pidiendo, el Señor no le pide que lo lleve a la iglesia y lo reparta, para que la iglesia lo reparta. Hágalo usted mismo. ¿Qué le dijo Jesús a ese muchacho? Anda, dice, te falta una cosa, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Tú mismo, dáselo a tú mismo. Entonces, la riqueza no es malo, malo es creer que con eso yo me voy a comer el mundo, yo me lo voy a comprar. ¿No? Eso es lo que es malo, es pecado. Entonces, queridos hermanos, dice también que el muchacho ha cumplido los mandamientos y aún así siente que le falta algo. Y lo irónico de todo esto es que la respuesta de Jesús al hombre a quien lo llama como maestro bueno lo deja triste. Entonces, ¿qué era en realidad lo que este hombre estaba buscando? ¿O qué esperaba escuchar? Tal vez que le dijeran delante de todos los que estaban cerca en ese momento que no necesitaba más nada. No, tranquilo, ya, usted ya se salvó, usted ya pasa para el cielo. y es que la vida eterna solo tiene un precio, hermanos. ¿Cuál es el precio? Poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más rico de lo que puedo ser yo o de lo que puede ser ese rico. Dios da en abundancia. Dios, cuando una persona, cuando un cristiano busca primero el reino de Dios y su justicia, Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar, Dios gana en todo y en generosidad gana también. pues, si usted tiene, lo felicito, pero Dios tiene más y tiene en abundancia y lo que te puede dar Dios te lo puede dar, querido hermano, duplicando lo que tienes y a veces una de las cosas que, y es una realidad, el rico mientras más tiene, más busca y Dios, ay que Dios ¿por qué permite eso? Bueno, porque el dinero a veces es un castigo. La pandemia, ¿verdad? Muchos hermanos con dinero, como dice la canción, con dinero o sin dinero, ¿verdad? Pues, el dinero no fue suficiente para rescatar, recuperar la vida, la salud, así que busquemos primero el reino de Dios y lo que tengamos hermanos, yo no digo que salgas corriendo a un encenato y lo repartas y que lo dejas a los pobres así quedándose sin nada de brazos cruzados, pero comienza a tener gestos, ¿verdad? Comienza, gente que vive como en una burbuja, en una bolita de cristal, donde el mundo gira en torno a mí y entonces pues, como soy tan rico pues me puedo comer el mundo, el mundo es mío y entonces paso desapercibido por las necesidades y las realidades que estamos viviendo. Venezuela, nuestro hermoso país, un país tan rico en petróleo, en minas, en oro, ¿cuántas riquezas tiene Venezuela? Muchas y mire cómo estamos y no solamente por las malas políticas, no solamente por eso, sino por la actitud de ricos, que esté quien esté de presidente me vale, yo ya soy rico, yo ya no dependo de él, dependo de lo que tengo y por eso el país está como está, los países están como están, el mundo está como está, entonces, ¿cómo vamos a contribuir nosotros, queridos hermanos? Nosotros somos ricos y ricos, queridos hermanos, seguramente en salud, en oración, en fe, pues vamos a dar eso a los pobres y si tenemos, ¿verdad? en nuestro bolsillo recursos, pues ayudemos, seamos generosos para que con esto nos ganemos el reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!